En la construcción de cuarteles, llevamos ya 189 cuarteles construidos de los tres años, 2019, 2020 y 2021. En construcción nos quedan 59 y el total será al final 248. En este último mes, en total, el señor presidente personalmente ha inaugurado 34 de esas instalaciones y en el presente mes se inauguraron seis, dos en Chihuahua, tres en Durango y una en Veracruz. Por lo que respecta al apoyo que da la Guardia Nacional a la distribución de fertilizantes, en el presente mes se transportaron 91.2 toneladas, esto en cuatro viajes de Lázaro Cárdenas al Estado de Guerrero y ha acumulado ya en el presente año 27.347 toneladas en 718 viajes. Estos ya son tanto de Lázaro Cárdenas al Estado de Guerrero, como de Puerto Coatzacoalcos al Estado de Campeche y también al Estado de Guerrero. Adelante. Y por último, en el último mes, la Guardia Nacional ha participado en la estrategia para garantizar el abastecimiento de gas LP aquí en el Valle de México. Para ello tenemos desplegados seis mil integrantes que proporcionan aseguradas 117 plantas y terminales de distribución de gas, así como en más de 300 rutas de distribución. ¿Sería cuánto? Y si me permite cedo la palabra, Mel Melante, Secretario. Gracias.